Noche sin luna, voy buscando mi fortuna Tantas noches sin luna, tantas puertas por abrir Tantas frases vacías, tantas cosas por decir Tantos años viviendo, encerrada en un jardín Poco a poco muriendo, sin saber a dónde ir Cargo mirada de sueños, de ilusiones que se van Sumergida en mis dudas, fuera de la realidad Inventando mentiras, que me ayuden a escapar Del abismo que llevan, a mi propia oscuridad Pero sigo buscando, una forma de escapar De mis noches sin luna, este puerto sin final Descubriendo un camino, una isla en este mar Describiendo el destino, encontrando mi lugar Noche sin luna, voy buscando mi fortuna Noche sin luna, voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Noche sin luna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Va sanando mi herida, poco a poco sale el sol Hoy regreso a la vida, ya no llora el corazón Con tus años viviendo, encerrada en un jardín Que hoy está floreciendo, y otra vez puedo vivir Y yo sigo buscando, una forma de escapar De mis noches sin luna, desde cuantos sin final Descubriendo un camino, una isla en este mar Escribiendo el destino, encontrando mi lugar Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Van cayendo una tras una Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Van cayendo una tras una Noche sin luna Noche sin luna Noche sin luna Voy buscando mi fortuna Noche sin luna Noche sin luna Voy saliendo de mis dudas Noche sin luna